Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver los compresores en arreglos serie, paralelos y mixtos. Antes de comenzar hay que tener en cuenta unas características mecánicas para poder hacer estos arreglos. Entre ellos que usen el mismo tipo de refrigerante, que usen el mismo tipo, viscosidad y marca de lubricante y preferiblemente ser del mismo fabricante y modelo. Entonces no significa que no se puedan usar de otras características, pero eso es lo que se prefiere. Bien, ¿qué ventajas se obtienen de los arreglos de compresores en tándem o paralelo? Muchas veces rackes son los más comunes. Bien, aquí tenemos un arreglo. Vemos aquí, tenemos compresores en paralelo donde ambos descargan en el mismo colector de descarga. Perfecto, tenemos unos medidores aquí de flujo y tenemos acá unos manómetros. Entonces para esta condición vamos a tener en cuenta lo siguiente. Encendemos nuestros compresores y vamos a tener esta situación. Vemos aquí que aquí tenemos aproximadamente una presión de succión acá para este compresor de 10 psi y tenemos un flujo aproximadamente aquí de 4. Véanlo acá. Ahora seguimos analizando. En este caso este compresor me va a dar una descarga, una presión aquí. Recuerden que esto es para la simulación de 100 psi. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con mi siguiente compresor. Mi siguiente compresor debe tener la misma presión de succión. En este caso 10 psi. Y en este caso tenemos el mismo flujo que es de 4. Y vamos a tener en la descarga de este compresor los mismos que los mismos 100 psi. ¿Por qué razón tiene que ser lo mismo? Porque si este compresor me da una mayor presión simplemente va a someter a este que está por acá. Por tanto vamos a ver que aquí en el colector de descarga ¿qué presión voy a tener? La misma de descarga del compresor 1 y el 2. Que son los 100 psi. Pero vean que aquí el flujo es diferente. ¿Por qué razón es diferente? Porque en el colector yo voy a recibir los 4 que me da el compresor 1 y los otros 4 que me da el compresor 2. Y por aquí voy a tener la suma de ambos. En este caso sería 8. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien aquí tenemos nuestro equipo. Aquí está el manómetro. Aquí tenemos dos compresores. Esta es la descarga. Bien. Este tubo es la succión del compresor 2. Tenemos acá. Esta es la descarga del compresor 2. Entra acá al medidor de flujo. El medidor de flujo internamente sale hacia el manómetro. Y ahí ya tenemos un restrictor para poder controlar aquí la presión. Entonces vamos a ver ahora mismo. Vamos a encender cuánto nos da nuestro equipo con respecto al flujo. Vemoslo aquí. Entonces tenemos aproximadamente unos 2.5 litros por minuto. Ahora vamos a ver acá arriba en cuánto está la presión. Vamos a ver la presión. Estamos en unos 8 PSI. Bien. Entonces tenemos los datos. Que tenemos aproximadamente unos 2.5 acá de litro de flujo. Y tenemos unos 8 PSI. Entonces vamos a hacer ahora una configuración en paralelo. A ver qué obtenemos. Bien. Aquí tenemos la configuración en paralelo. Este compresor tiene su succión interna independiente. Aquí este tubo sería la succión del compresor 2. Vemos que aquí ambos descargan en esta T. Y nos vamos al medidor de flujo. Y después vamos a ver aquí la presión. Muy bien. Vamos ahora a encender. Entonces en este caso deberíamos tener una suma de ambos flujos. Estamos hablando aproximadamente de unos 4.5 a unos 5 litros por minuto. La de los dos. ¿Por qué? Porque la de cada uno es aproximadamente 2.5. Entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos unas pérdidas aquí por las conexiones que no están algunas selladas. Pero lo queremos ver en la aplicación. Entonces vamos a ver aquí. Véanlo ahí. Tenemos flujo aproximadamente 4.2 litros por minuto. Y tenemos la misma presión de descarga. Vean que son 8 PSI. Perfecto. Entonces se cumple en este caso lo que es la configuración de las presiones. Entonces vemos que en los sistemas en paralelo tenemos la misma presión de descarga. En este caso para cada uno. Si este da 8, 8. Vean que aquí tengo 8. Pero el flujo total del sistema es la suma de los flujos de ambos compresores. Como estamos viendo aquí. Por lo tanto se cumple la regla. Bien. Por tanto para compresores en paralelo se cumple. Que la presión de succión del arreglo es igual a la presión que tiene de succión que tiene el compresor 1. La misma presión de succión del compresor 2. Y la misma presión de succión de un compresor enésimo que coloquemos aquí. Entonces en este caso lo ideal es que en esta situación todos deben tener la misma presión de succión. Lo siguiente, la presión de descarga del arreglo es la misma presión de descarga del compresor 1, la misma presión de descarga del compresor 2 y la misma presión de descarga del compresor enésimo que coloquemos en ese arreglo. Pero en el caso del flujo del refrigerante, el flujo de salida del arreglo es la suma de los flujos que aporta el compresor 1 más el compresor 2 más el compresor enésimo. Bien, en este caso, entonces los sistemas, estos de compresor en paralelo, permiten variar el flujo de refrigerante de acuerdo a las necesidades del sistema. Y por tanto también puedo variar la potencia frigorífica porque estoy variando el flujo másico. Manteniendo la relación de compresión lo más estable posible. Entonces ahí es donde están sus ventajas. Por eso en los sistemas RAT cuando yo tengo muchas cargas o varios equipos simplemente voy sacando o conectando compresores. Al sistema dependiendo de los requerimientos de refrigerante. Entonces ahí es donde están sus principales ventajas. Y mantengo la misma relación de compresión en cualquier situación con 1, 2 o todos los compresores conectados. Ahora vamos a ver qué ventajas se obtienen de los arreglos de compresores en serie. Bien, aunque no crean, son sistemas bastante comunes. Entonces vamos a ver qué ventajas tenemos de estos arreglos. Para esta situación, para analizarlo, hemos hecho este arreglo. Vemos aquí que tengo el compresor 1, acá donde viene, entra el refrigerante. Tengo su manómetro con su medidor de flujo. Vemos que la descarga del compresor 1 entra en la solución del compresor 2. Y la descarga del compresor 2 va a entrar aquí a mi colector de descarga. Lo puse acá. Hemos colocado aquí unos manómetros y unos medidores de flujo. Entonces vamos a encender nuestro sistema para ver qué nos podemos encontrar aquí. Bien, para este caso, como vamos a analizar para el compresor 1, vamos a dar cuenta que tiene una subción aquí de 10, en este caso 10 PCI. Perfecto, muy bien. Y tengo un flujo de 4. Correcto. Ahora, vamos a ver cuánto tenemos la descarga para este ejemplo, para el compresor 1. Me voy a encontrar con una descarga aquí de 1, 100 PCI. Pero vean que el flujo que entra al compresor 2 es el mismo 4. Mirenlo aquí, el mismo 4. Ahora, ¿con cuánta presión va a ingresar ese refrigerante aquí al compresor 2? Pues vean, con 100 PCI. Miremoslo aquí. Y ahora, ¿qué va a hacer el compresor 2? La salida. Vamos a ver qué valor vamos a obtener. Vamos a obtener unos 200 PCI. Mirenlo aquí, correcto. Entonces aquí en el colector de descarga que voy a tener, unos 200 PCI. Mirenlo aquí. Pero mi medidor de flujo me va a marcar los mismos 4. ¿Por qué? Porque se está comportando como bombas en serie. Recuerden que si aquí entran 10 litros, por aquí salen 10, 10 y salen. Entonces tenemos este comportamiento. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Bien, ya estamos listos para la configuración serie. Vemos que aquí que la descarga, de este, entra en la succión del compresor 2. Y la salida del compresor 2 va hacia medidor de flujo. Y de aquí hacia nuestro manómetro. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a echar un poquito más hacia adelante para ver mejor el manómetro. Bien. Vamos a encender y vamos a ver qué pasa con el flujo. Perfecto. Entonces encendamos aquí. Vemos aquí. Vemos que el flujo, aquí lo tenemos acá. 2.5 aproximadamente. Entonces se cumple en esta, en esta condición. Que el flujo que pasa por el compresor 1 es el mismo que pasa por el compresor 2. Como estamos viendo acá. Vamos a ver ahora qué pasa con las presiones que tenemos con esta situación. Bien, ya analizamos el flujo. Vamos a ver ahora aquí la presión. Y vemos que tenemos unos 16.5 PSI. Recuerden que cada compresor independientemente me dio 8 PSI. ¿Qué pasa ahora? Como lo tengo en serie, se suman las presiones y miren cuánto tengo. 16 PSI. Entonces recordemos que cuando tengo sistemas en serie, el flujo es el mismo. Pero vean que las presiones se suman. Como estamos viendo acá. Por tanto, en conclusión, para compresores en serie se cumple que la presión de succión del arreglo es el valor de la presión de succión del primer compresor por donde llega el refrigerante del evaporador o de los evaporadores. Aquí estamos nosotros trabajando. Por tanto, la presión de descarga del arreglo es el valor de la suma de la presión de descarga de cada uno de los compresores que están involucrados en el arreglo serie. O sea, que las presiones se suman. Y en el caso del flujo de salida del arreglo es el mismo del flujo del compresor 1, del flujo del compresor 2 y es el mismo del flujo del compresor N. Por estas razones que se requieren que sean de igual capacidad para mantener esta relación. Bien, vamos a ver unos ejemplos aquí. Estos son unos ejemplos donde tenemos los compresores aquí en serie. Vean este es un ciclo multietapa sin cámara de mezcla. Vemos aquí donde tenemos el compresor de baja temperatura. Miremoslo aquí. Separador de aceite descarga aquí en esta parte del tanque separador aquí que tiene una presión intermedia. El refrigerante sigue su camino hacia el compresor que está en la tapa de alta. Miremoslo aquí. Y de aquí descarga hacia dónde? Hacia el condensador. Entonces, este es un clásico ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Miremos este aquí. Este es un ciclo transcrítico de CO2 con bypass de flag gas, evaporos de media y baja temperatura. Entonces, estos sistemas en los ciclos de CO2 son donde más se ven las partes de serie. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo. Miren, le mola aquí. Aquí tengo el evaporador de baja temperatura donde el compresor de baja temperatura aspira. Y hace la compresión a una temperatura intermedia. En este caso, vemos aquí que se une con el refrigerante que viene de un evaporador de media temperatura. Miremoslo aquí. Y ambos van así, ¿dónde? Al compresor de la siguiente etapa. Este compresor aspira. Ese refrigerante le hace una compresión extra y vamos hacia el gas cooler que tenemos acá. Este es un ciclo transcrítico. Por esa razón, aquí no hay un condensador, sino hay un gas cooler. Y eso lo tenemos en el canal, en unos videos donde les explicamos cómo funcionan estos sistemas. Pero en este caso, no lo estamos remitiendo solamente a la condición serie. Entonces, vamos a seguir aquí analizando. Aquí lo vemos, en este caso. Entonces, vamos a ver cuáles son sus ventajas. Miren, los sistemas en compresores en serie. ¿Qué me permite? Trabajar altas relaciones de compresión. Miren que yo tratar con un solo compresor de pasar de esta baja temperatura aquí en LT1. Esta que está por acá. A esto que está en el punto 2 por acá arriba. Voy a tener una caída muy fuerte de esa eficiencia. Entonces, se hace, se aprovecha la condición serie del compresor LT y el MT. Vean que el compresor LT, aquí voy a comprimir desde el punto LT1 hasta LT2. Miren que estoy trabajando una relación de compresión baja. Después, ¿qué se hace? Este refrigerante que sale de aquí, que se une con el que viene del tanque de flash, que tenemos acá, con el refrigerante de la salida del evaporador de media temperatura. Se unen los tres aquí y van juntos hacia el compresor de la siguiente etapa o MT. Miremoslo aquí. ¿Dónde hace la siguiente compresión? Miremoslo aquí. Y a partir de este momento, entra en el gas cooler. Míralo acá. Para seguir su proceso. Entonces, esta es una gran ventaja que tienen estos sistemas. Obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones del flujo de refrigerante que se tienen aquí. Vean que aquí, este compresor, como observan, tiene que tener una mayor capacidad de flujo. ¿Por qué razón? Hago esa observación. Porque él tiene que aspirar el flujo que me da el compresor de baja, que está aquí, el LT. Entonces, me tiene que aspirar el refrigerante que viene del evaporador de media temperatura y el que me viene con una expansión del tanque de flash gas. Entonces, este señor debe tener una mayor capacidad de volumen de manejo que el que tiene el LT. Entonces, pero sin embargo, la conexión aquí sería seria. La única diferencia, en este caso, son las capacidades de flujo para hacer la observación. Bien, ¿qué ventajas se obtienen de los arreglos de los compresores mixtos? Porque también tengo, en este caso, los mixtos. O cuando tengo series y paralelos. Entonces, vamos a analizar este caso. Vamos a verlo por acá. Miremos, esto es un ejemplo donde tengo compresores en paralelo y compresores en serie. Entonces, digamos que este que está por aquí, que se llama compresor de black gas, está en paralelo con este que se llama compresor de la siguiente etapa o de alta o MT, que tenemos acá. Mientras que el que está en la parte de abajo, aquí estaría en serie con ambos. Entonces, vamos a analizar esta situación a continuación. Esto es para un ciclo transcrítico de CO2 con bypass de flash gas con evaporador de media y baja temperatura. Vemos acá, este es el famoso booster, que le llaman booster y compresor de flash gas. Bien, vamos a analizar esta situación. Aquí la tenemos. Vean la situación. Esto que tenemos aquí. Este, vean que ambos descargan en el compresor eco, que está por aquí. Le llaman compresor de flash gas y el compresor de la etapa superior. Ambos descargan aquí, igual, paralelo. Mientras que en esta condición, vean lo que sucede. El compresor de baja, que está por aquí, va a descargar al MT, pero también descargan gases que vienen del evaporador de media. Entonces, vemos aquí, vemos el diagrama aquí de esta situación. Vemos la situación del compresor de baja. Veémoslo aquí, miren, tiene una relación de compresión bastante bajita. Después, ¿qué se hace? Después, el compresor MT absorbe los gases del LT y también absorbe los gases refrigerantes del evaporador de media temperatura. Por esta razón, su capacidad debe ser mayor desde el punto de vista del volumen. Mientras que el compresor eco, que está por aquí, solamente se va a encargar en esta situación de absorber el vapor de CO2 que viene o que está en el tanque de flash gas. Y después de eso, ¿qué hace? Ambos flujos, desde el MT y el eco, se combinan aquí, condición paralelo, para enviarlo al gas cooler. Miremoslo acá. Bien, entonces, aquí, ¿qué se permite? Uno, me permite trabajar altas relaciones de compresión donde un solo compresor no puede trabajar. O sea, combina la ventaja de la conexión serie. Pero también puedo controlar el flujo de refrigerante al conectar compresores en paralelo. Entonces, esa es otra condición que tenemos aquí, cuando vemos este eco que está por acá, que nos ayuda a incrementar la eficiencia de este sistema. Entonces, pueden darse cuenta que en los diferentes sistemas comerciales puedo tener una combinación de estas situaciones. Bien, muchas gracias por la atención a este video. No olviden dar su like si les gustó el mismo. Y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.